Bueno, estamos en otra entrevista el día de hoy con Mari Carmen Soria, activista de Dolores y Algo. Bueno, usted la conoció por el tema de Caja Progresa, del cual vamos a hablar más adelante. Pero ahora, Mari Carmen, a la que le doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Estás en otra lucha, Mari Carmen. Así es, no, al contrario, muchas gracias. Feliz año a todos los que nos están sintonizando nuevamente, te están viendo y gracias por este espacio que siempre es plural y abierto. Otro tema que uno llevó al otro. En mi movimiento había gente que esperaba el pago de sus intereses para irse a hacer una diálisis o hemodiálisis. Yo no tenía conocimiento de lo grave que es cuando tú tienes un problema renal y de lo que sufren estas gentes. Hay personas que tienen que hacerse tres veces al día el cambio de su agua de los riñones. Y hay otros que cuando ya tienen hemodiálisis lo tienen que hacer tres veces a la semana. Lo que llaman insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Pero a ver, déjame preguntarte algo. Hemos tenido noticias de que la incidencia de este padecimiento en Dolores Hidalgo pareciera más allá del estándar. Sí, es muy alto. A mí me impresionó saber que somos el municipio número uno en el estado de Guanajuato, pero el cuarto a nivel nacional. Y nadie sabe la causa. No sé, se habla que es genético, que es del agua, que puede ser de tanto tiempo que se utilizó el plomo en la cuestión de la cerámica, que se filtró a los mantos acuáticos, que la alimentación, que la comida, o todas ellas, ¿no? En su conjunto. La realidad es que no sabemos, viene bien el origen, pero hay dos hechos hoy en diéndolo de Hidalgo. Uno, este muy grave, de que la gente está sufriendo este problema de deficiencia renal, que está muriendo, que está teniendo una calidad de vida muy mala, o que no está teniendo calidad de vida, que está siendo... Y que los servicios de salud no han sido suficientes. No los cubren. Y los que los cubren no pueden dar la respuesta a todo. Porque además se junta con lo de diabetes, ¿no? Están rebasados, ¿no? Están totalmente rebasados y también las familias están rebasadas. Cuando alguien en la familia tiene un problema de este tipo de salud, pues es pegarles en la economía, en la salud, en la unidad familiar. Alguien tiene que dejar de trabajar, puede atenderlo, puede llevarlo, puede acompañarlo. Ya no puedes trabajar. Entonces, en la familia hay dos bajas de manera económica, inmediatamente. Pero en Dolores Hidalgo acaban de hacer una clínica, que le llaman clínica de hemodiálisis. Bueno, en respuesta al problema, y dejar de centrar un poco los antecedentes, el presidente municipal anterior, su aliente, lo vio como una respuesta. Al parecer, pues, ¿no? No cuajó al final del día porque había clínica, pero no funcionaba. Así es. Bueno, fue de manera fortuita que yo me meto a este tema, parece que tengo una gran sensibilidad para tocar temas que son delicados. Y lo digo con un poco de ironía porque cuando paso a ver yo la clínica de hemodiálisis, casualmente yo iba acompañada de amigos míos de la Ciudad de México, cuando yo fui funcionar en la Ciudad de México, y que echaron a andar clínicas de hemodiálisis con Buster en México. Nos tocó que pudimos entrar a la clínica y me dijeron, medicarme en esta clínica está perfectamente bien hecha, se ve que alguien nos asesoró, esta clínica cumple con todos los estándares de la norma y se puede echar a andar. Ojalá y la echen a andar. Y así quedó. Era un tema de gasto corriente. Era un tema de gasto corriente. El personal y el gasto normal de operación. O sea, se hace una clínica, pero no se complementa cómo le iban a echar a andar. Entonces, a mí se me hace un desperdicio y algo muy inmoral, que ya estando una problemática en dolor de SIDALGO tan grave, y que esté una clínica, pues no ayudemos a sumar esfuerzos para echarla a andar. ¿Qué pensaría el alcalde? No lo sé, sería bueno preguntarle. Yo quisiera que él saliera a dirigirla. Adrián Hernández. Sí, porque... O a lo mejor había un compromiso con el Estado y el Estado no le cumplió, o la federación, no sé. Pues ahorita... Yo reconozco que es un esfuerzo el municipio haber invertido en esto, porque tampoco hay muchos recursos en el municipio, pero sí no se previó tener el coche y no tenían gasolina, ni chofer. Exacto. O hacer la casa, pero no la mueblas, ¿no? Para habitarla. Me parece que partamos de que todo está de buena fe, que queremos solucionar el problema que son los enfermos. O sea, que queremos ayudarles a esa gente... Que sirva para lo que fue creado. Que sirva para lo que fue creado. No es que se le ocurrió a la anterior administración hacerlo, porque sí es real que hay una problemática. Entonces, esa clínica le costó a los dolorenses y al ayuntamiento cerca de 7 millones de pesos. En Dolores Hidalgo se abren calles cada 3 meses y cuestan 3 calles 11 millones de pesos. Y yo no sé para qué las abren y las cierran todos los años. Pero está ahí la clínica y están ahí los enfermos. ¿Qué hacemos? Cerramos los ojos, nos echamos la bolita y decimos es que se le antojó al otro, es que no hay dinero, es que como lo hizo el PRI, es que como da soy pan. Pues me parece que no es por ahí. Porque cuando tú tienes deficiencia renal, no se ve el color, ni el partido, ni la administración, ni nada. ¿Te involucraste en esto? Me involucré por mi gente. Mi gente me lo pidió, me dijo, oye, ¿por qué no ayuda que echemos a andar esa clínica? Y entonces, cuando la gente de Buster me dice, los técnicos de Buster... ¿Qué es Buster? Explícame, perdón. Buster es una farmacéutica a nivel mundial. En México, solamente hay dos empresas que ven la cuestión renal, PIXA o Buster, no hay de otra. El IMSS, el IISTE, cualquier clínica privada, o tiene que ser Buster o tiene que ser PISA. Entonces, cuando los técnicos de Buster, que son los eduditos en esta materia, me dicen que la clínica está bien hecha, dije, pues vale la pena. Si a mí me hubieran dicho, la clínica está horrible, es una estructura mal hecha, no hay manera de echarla a andar, o te va a costar más echarla a andar, acondicionarla, pues yo creo que yo no me hubiera metido a este tipo de propuestas. Ahora, hay en Dolores Hidalgo, gente y asociaciones que ya tienen tiempo trabajando con los enfermos renales y haciendo problemas. Se han aglutinado los enfermos renales, se han vuelto problemática social, no solo médica, ¿no? Exacto. Bueno, pues porque siempre cuando el gobierno no responde, o tu sistema de salud no responde, pues siempre los ciudadanos nos tenemos que unir y buscar la manera de cómo solucionarlo. Entonces, yo hice una propuesta el 3 de diciembre, de manera escrita, con una propuesta técnica que me hizo llegar Buster, la cual hace llegar al ayuntamiento cómo ellos pueden, en un comodato, poner en 72 horas 22 máquinas, dar la capacitación, dar el mantenimiento anual, etc. O sea, ellos están dispuestos a acondicionar la clínica para que pueda echarse a andar. Entonces, bueno, pues ya es otro paso muy importante. Tendría que entrar en el tema de la presidencia municipal, el alcalde estar de acuerdo. El alcalde, pero mi propuesta va más allá, porque la clínica, el dueño es el ayuntamiento. Ya está ahí, ya nos costó a los dolodenses, están los dolodenses enfermos, hay una empresa, una farmacéutica a nivel mundial que está dispuesto a adecuarla, a poner las máquinas. Entonces, ¿qué nos falta? Pues, ha sido una lluvia de ideas, más que para decir, ¿por qué no la podemos echar a andar? ¿Por qué sí podemos echarla a andar? Y se puede de varias maneras. Mira, puede ser mixto. Digamos, las máquinas están ahí, pero ocupan consumibles todo el tiempo, que hay que comprarle a Baxter. Así es. Tampoco son damas de la calidad. No, 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 así es. Pero, pero es un avance. Es un avance. ¿Y cuánto es el costo mensual del mantenimiento? El costo, no, no tiene ningún costo. No, pero tienes que tener personal, vas a tener un costo en la clínica. Están pidiendo que haya una enfermera por cada tres máquinas y según los turnos que se quieran manejar, que serían dos turnos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay capacidad para 22 máquinas. Hay una asociación en Dolores, y algo que siempre la confundo, una disculpa, se llama Ayúdame o Apóyame, que ellos dicen que no debe ser tanta hemodiálisis porque el porcentaje más grande es de la diálisis. Le dije, bueno, pues ese es el problema, le ponemos clínica de hemodiálisis y diálisis. Y si no se necesitan 22 máquinas, pues ponemos cinco y lo demás que sea diálisis. Pero bueno, no nos vamos a pelear por eso, ¿no? Ahora, el IMSS tiene la necesidad de subrogar este servicio. Casi todo el país se está subrogando. Aquí en León creo que hay cinco o cuatro clínicas a las cuales el IMSS le subroga el servicio. Pues hagamos lo mismo en Dolores Hidalgo, que el IMSS subroga el servicio y se pague. Esto nos limitaría derecho a vientos. ¿Es el IMSS? No, porque se puede hacer... Convenios. El Seguro Popular también. El Seguro Popular creo que no lo cubre. Ese es el gran problema. No lo cubre. Entonces, si hay una clínica grande y va a ser poner las máquinas y hacemos un convenio con el IMSS o con el Issste, se puede subrogar. Entonces, una parte, en vez de que la gente de Dolores Hidalgo venga hasta León, Celaya, Irapuato e incluso a Aguascalientes a dializarse o a hemodializarse, podría hacerlo en su propia ciudad y no es lo mismo trasladarte una, dos o tres horas que veinte minutos o quince minutos en Dolores Hidalgo. A lo mejor que la problemática está también en el medio rural, no solo en la ciudad. Exacto. Entonces, aparte, no son las dos horas de Dolores acá, sino que todavía el camión de tu comunidad hacia Dolores Hidalgo. Entonces, yo le propuse al ayuntamiento que sea el ayuntamiento, el dueño de la clínica, quien nos mande llamar a todas las asociaciones interesadas o que hemos hecho propuestas junto con otras mesas, con el delegado del IMSS, con Buster, con clínicas privadas, con médicos, de tal manera que podamos sacar la mejor propuesta. Si puede ser mixto o si puede ser meramente particular, pero que sea lo mejor para Dolores Hidalgo y que todos podamos echarle. Mira, se puede hacer que esté el IMSS o el IMSS subrogando, al mismo tiempo, el DIF, tanto estatal como municipal, pueden aportar descuentos o vales a través de un estudio socioeconómico que le hagan a la gente. En cambio, si no es derecho a viente del IMSS, pues sí podría ir al DIF a hacerle un estudio socioeconómico y en vez de que su hemodial y si le cueste mil pesos, pues le puede costar 500 porque el DIF pone otro. Incluso creo que el Congreso del Estado también puede bajar recursos para ayudar a ese tipo de clínicas. ¿Y en qué vas en este momento? ¿Tus negociaciones y tus acuerdos a qué han llegado? Bueno, pues le he estado dando la oportunidad al ayuntamiento de que lo analicen, lo estudien. Desde el 3 de diciembre puse esta propuesta. No me han mandado a llamar, no hemos sabido nada. El presidente municipal del PAN. El presidente municipal del PAN. Juan Rendón. Juan Rendón. Juan Rendón. Entonces, estamos esperando que ellos nos definan algo. Pero, paralelamente, yo estoy teniendo reuniones con... Porque es una gestión lo que tienen que hacer antes que nada. Todavía no es gastar muchos recursos. No, no, no. A ver, vamos a ver la clínica, vamos a conocerla, vamos a ver qué viabilidad, cómo está realmente la problemática. Ellos como autoridad tienen muchas más herramientas que nosotros. ¿No has visto a los delegados del IMSS o del Issste para saber cómo? Acabo de solicitar reunión y parece ser que el delegado del IMSS en esta semana está afuera, está en alguna gira, pero me dijeron que la semana que entra me dan cita con él. No, te doy un dato. El delegado del IMSS es esposo de tu diputada. Hemos hablado con Edica Arroyo y ella está dispuesta a apoyar en todo lo que se tenga que hacer de gestiones para esto. Entonces, si es su esposo, yo creo que todavía hay mucha mejor comunicación por ahí o interlocutora. Entonces, con Edica Arroyo hemos hablado y ella está dispuesta a entrarle. Nuestro regidor, que es muy amigo, que es amigable con nosotros, con Servir de Cuerazón, el regidor Castañeda, también se ha dado a la tarea de hablar con los regidores para ser los sensibles sobre esta situación y poder subir esto a Cabildo. Independientemente de eso, estamos buscando contactos. Ahorita tenemos contactos de manera un poco informal, tanto con el Club Rotario de Texas, que podríamos ver si nos puede donar una ambulancia o algo en especie o incluso económico. Así mismo, yo no sabía que el señor Carlos Slim está trasplantado y que su familia tiene problemas genéticos de cuestiones renales y entonces el Grupo Carso y específicamente la Fundación Imbursa tiene algunos programas para este tipo de cuestiones renales y estamos hablando con ellos. Muy bien. Al día de hoy la clínica sigue parada, sin funcionar y urge que se ponga a caminar. Bueno, pues tráenos buenas noticias, ¿no? Apúrate para poder anunciar aquí que la clínica ya está funcionando. Sí, yo... Vamos a invitar al presidente municipal, a Juan Rendón, para platicar con él. Sí, sí, aquí la idea es que nos sumemos todos. Mira, tú sabes que yo siempre he decido de que nos sumemos todos, pero tampoco podemos estar esperando a que a alguien se le ocurra... Que toquen manos del político, del funcionario. Sí, que queden manos de ellos, que ellos marquen los tiempos cuando la gente está falleciendo o está enfermándose. Entonces, como sociedad civil vamos a seguir haciendo las gestiones, vamos a seguir tocando puertas y ya le presentaremos algo más concreto al presidente municipal. Te pregunto rápidamente qué ha pasado. Empezamos con el tema de la caja. La caja te llevó a este tema de los enfermos renales. ¿Cómo va lo de la caja? ¿Ya se solucionó? ¿Cuál es la ruta crítica de los últimos asuntos pendientes? Mira, después de tantas ojeras y arruguitas y todo, por fin, el 2 de febrero. El 2 de febrero, por favor, a toda la gente de Dolores, algo que nos esté viendo o que haya tenido dinero en esa caja. Y nos ven por Canal Independencia también, por TV Independencia. Ah, pues perfecto, mira, ya. Compren un periódico de circulación estatal. Sí, el correo. El correo, compren el correo. No pasa nada. El 2 de febrero. Ahí va a venir el calendario por orden alfabético que va a decir qué día nos va a tocar pasar. Entonces, la gente va a ir el día que le toque y a los 10 días le dan su cheque y se acabó. Y queremos ya olvidar este capítulo. ¿Un porcentaje de su ahorro? El 70% de hasta 240 mil pesos, que es lo que siempre viene manifestando y que lamentablemente... Y es el límite de FIPAGO. Es el límite de FIPAGO y que lamentablemente el no unirnos, el no hacer las gestiones juntos hizo que un porcentaje de la sociedad perdida mucho más dinero. Y hay todavía algo más grave. Hubo gente que con el retraso del gobierno de no entrarle al problema y de que no se haya metido a la cárcel a esta persona que todavía está libre. La contadora... La contadora Lidia Erbizu. Y ella estuvo embargue y embargue y embargue. Hay gente que pidió 100 mil pesos y le están embargando casas de mil... De un millón. De un millón, un millón, 100 mil. Ahora quiero decirte que con FIPAGO la gente que pidió 100 mil pesos va a pagar 100 mil pesos. Entonces, imagínate, toda esa gente a la que ya la embargaron y que la dejaron sin nada, pues ahorita que se entera de que pudo haber pagado el capital... ¿Retoma la administración de la caja? ¿Ya no Lidia Erbizu? ¿Cobra? No, no la administración. La caja ya no está. Ya se liquidó, ya se soltó. ¿Los pagarés? Sino que compra, compra la inversión. Entonces, va a pagar 30 millones, va a tener en sus manos... Y va a tratar de recuperar. Y va a tratar de recuperar. Entonces, va a ir a demandar a los que demandan. ¿La fecha de publicación en el correo es...? El 2 de febrero. ¿Los 2 de febrero de la próxima semana? Así es. ¿El martes? Mi cumpleaños es el 3 de febrero, así es que ha sido un gran regalo para mí de cumpleaños, de que ya empezamos, pagamos y ya me quedo con la clínica de hemodiálisis. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Por si no tiene nada que hacer, ¿no? Muchas gracias a ti. Pero te esperamos pronto para saber cómo evoluciona el tema de la clínica de hemodiálisis, que sí es importante. Esperamos que bien. Sí. Muchas gracias. Mari Carmen Soria desde Dolores Hidalgo en un tema muy importante. Lo habíamos abordado ya aquí porque estuvieron en esta agrupación que tú dices, ya la habíamos invitado y sí nos llamó la atención de que Dolores Hidalgo fuera un foco rojo en materia de esta enfermedad en particular, la insuficiencia renal. Urge sumar esfuerzos y gestiones. Hay que sumarlas todas. Y que no haya divisiones. No haya divisiones ni protagonismos. Esto es un problema de todos. Es un problema social, un problema económico y yo espero nunca tener que utilizar esa clínica ni mi familia. Claro, pero que ahí es mejor porque hay gente enferma y que lo padece. Muchas gracias. Vamos a una pausa para enlazar a Fito Pons con su opinión como todos los viernes en el espacio de firmas de la zona. Regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!